Bienvenidos a Grupo Jaloma. Antes de presentarles porque somos una súper empresa, quiero que conozcas un poquito las instalaciones de Grupo Jaloma. ¿Qué digo instalaciones? El Hogar Jaloma. ¿Estás listo? Porque lo vamos a hacer muy rápido, así que agárrate y prepárate. No podía iniciar esto sin que conocieras un poquito el Hogar Jaloma. Pero bueno, soy la narradora y nos vemos en la siguiente cláusula, porque ya llega el momento de que sepas por qué somos una súper empresa. Bienvenido a Jaloma. Pero bueno, ¡shhh! ¡Comenzamos! Cuando se preguntan, ¿qué hace Jaloma? Yo les digo que millones de productos para el cuidado de todos los mexicanos. Pero lo que no saben es que detrás de cada producto también promovemos que la gente cuide su salud y bienestar. Es que esto es Jaloma. Nuestro principal objetivo es que todos estén protegidos, ya que cuidamos de ellos y de sus familiares. Organizamos torneos y juegos para todos los que pertenecen a la familia Jaloma y no solo eso, también para sus familiares. No solo cuidamos de todos los mexicanos, sino también del medio ambiente. Reciclamos y hemos plantado miles de árboles. Así, regresamos un poco a la tierra, dándole un poquito más de color verde. Promovemos el deporte y tenemos carreras Jaloma. Ponemos a mover el cuerpo. Tanto así que te enseñamos a dar tus mejores pasos de baile. Siempre pensando en ti. Por eso, te enseñamos a defenderte. En Jaloma, somos una familia con más de 675 colaboradores, donde cada producto lleva una sonrisa y esfuerzo de cada uno de ellos. No repartimos productos, repartimos experiencias y mucho cariño. Por eso, estar en Grupo Jaloma es cuidar un pedacito del corazón de millones de familias mexicanas. La alegría aquí no es opcional, es parte de nuestros días. Por eso, y mucho más. Grupo Jaloma es una super empresa.